Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ana Rocina Troncoso les informa. El expresidente Hipólito Mejía manifestó su desacuerdo con la decisión judicial de libertar al expresidente del quebrado Banco Intercontinental, Ramón Báez Figueroa, alegando que el convenio de las autoridades debió abarcar a los demás condenados. Tendremos más detalles al mediodía en Noticias Ahora.